Saludos a todos. Mi nombre es Lise Me Pagan Santana y en el día de hoy les voy a presentar cómo ustedes pueden configurar las calificaciones en un curso en Moodle. Ustedes van a seleccionar el menú localizado en la parte superior de la pantalla. Van a marcar el enlace calificaciones. Van a observar en pantalla que la segunda pestaña presenta la configuración. Seleccionan esa alternativa y van a observar que les resume todas las actividades que ustedes le han asignado valor en su curso. Las mismas están organizadas de la siguiente forma. Actualmente les presenta la alternativa de suma de calificaciones. Si ustedes quieren calcular de distinta forma esta configuración deben hacerlo seleccionando alguna otra de estas alternativas localizadas en pantalla. Para propósitos de este ejemplo voy a seleccionar media ponderada de calificaciones. Dejan la alternativa tipo de calificación valor, calificación máxima 100 y guardar cambios. Luego ustedes van a poder cambiar estas ponderaciones que ven en pantalla. Ella asigna automáticamente el valor de 1. Eso luego ustedes lo pueden alterar. Primero van a crear la categoría para organizar las actividades que ven en pantalla. Por ejemplo, pueden añadir la categoría de asistencia, bajo cálculo total, suma de calificaciones y guardar cambios. Aquí ya van a ver la carpeta de asistencia. De la misma manera pueden seguir creando distintas categorías como por ejemplo, exámenes, tareas, que es otra categoría bien utilizada en los cursos en línea. Y también la participación, que en ocasiones también se califica en un curso. Así que ustedes pueden crear todas las categorías que entiendan necesarias para agrupar las actividades. Luego, van a tener la alternativa de ustedes organizar todas las actividades bajo esas categorías. Como por ejemplo, van a marcar la flecha que está localizada a mano izquierda, mover. Y la asistencia la van a mover bajo la categoría de asistencia en este encasillado que ven en pantalla. De la misma manera lo van a hacer con cada una de las actividades que tienen en pantalla. Eso les va a ayudar muchísimo a visualizar mejor la organización de las calificaciones en su curso. De igual forma lo van a hacer con las tareas. Como ven en pantalla, estamos organizando todas las tareas bajo la misma categoría. En este caso, el ensayo y la tarea. Determining, de integridad académica. Y aquí podemos observar que tenemos la participación que falta por organizar. Y la vamos a colocar bajo la carpeta de participación. Luego, ustedes van a ver en el curso que le aparece la categoría, la actividad y el total. Ahora le pueden asignar el valor que ustedes han acordado con sus estudiantes de peso para cada una de estas puntuaciones. En este caso, asistencia es un 10% de la nota final. En el caso de los exámenes, vamos a asignarle el 60%. En el caso de las tareas, vamos a asignarle el 20%. Y en la participación, un 10%. Se deben asegurar que el total del curso sea el 100%. En este caso, ya tienen organizado las categorías, las actividades y las ponderaciones según el peso que ustedes entienden adecuado. Luego que hagan el cambio, marcan guardar. Y de esta manera, van a tener su libro de calificaciones organizado. Muchísimas gracias y espero que esta información les sea de utilidad.